Ahora a esta hora de la tarde las autoridades están en la búsqueda, hay una aeronave desaparecida, se reporta la desaparición de la aeronave tipo C310, matrícula HRABB, esta es una información en desarrollo, ya las autoridades de la Fuerza Aérea han informado sobre lo que está pasando, nosotros vamos a estarle dando seguimiento sobre quiénes serían los que iban a bordo de esta aeronave que se reporta desaparecida tipo C310, matrícula HRABB, una información en desarrollo, como usted puede observar, aún desconocemos, aún se desconoce el nombre de las personas que iban a bordo de esta aeronave, sí podemos decir que está por Zulaco, por Zulaco, entre Zulaco y la Unión Yocón, ahí es el último reporte que se tuvo de esta aeronave que tiene pues el reporte como desaparecida, es una aeronave pequeña, es una aeronave en donde desconocemos cuántas personas iban a bordo de la misma, sabemos que es un lugar en donde se le puede hacer complicado a las Fuerzas Armadas realizar la búsqueda por las condiciones que imperan en esta zona, es una zona bastante boscosa, en donde lamentablemente fue el último punto, la última coordenada que se vio por parte de esta aeronave que tiene reporte de desaparecida, la aeronave tipo C310, matrícula HRABB, es la aeronave que pues tiene como reporte desaparecida, las autoridades de la Fuerza Aérea de Honduras están tratando de hacer todo lo posible para confirmar la información y confirmar quiénes eran las personas que iban a bordo de esta aeronave, sí podemos decirles que esta fue la última coordenada que dio esta aeronave entre Zulaco y la Unión Yocón una zona bastante boscosa, una zona en donde puede dificultar a las autoridades realizar cualquier tipo de búsqueda a esta hora de la tarde cuando son las 6.44 minutos desde Noticieros hoy mismo hemos estado informando, hemos estado preguntando a diferentes sectores tanto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea sobre esta aeronave y esta es la información que podemos confirmar a esta hora de la noche que el último, la última comunicación que se tuvo con esta aeronave fue con estas coordenadas entre la Unión Yocón y Zulaco en Lloro, realmente estamos esperando más información por parte de las autoridades de la Fuerza Aérea, tenemos conocimiento que es una aeronave que se ha desaparecido, la matrícula es HRABB, esta es una información en desarrollo desde Noticieros hoy mismo vamos a tener todos los detalles en nuestras redes sociales sobre quienes eran los que iban a bordo de esta aeronave que tiene reporte desaparecida y que pues se le vio la última vez en estas coordenadas que ustedes están viendo en pantalla entre Zulaco y la Unión Yocón, las autoridades dicen que es una zona bastante boscosa, es una zona que pues ellos tendrían una dificultad de buscarla a esta hora de la noche, es decir, de que ellos van a informar sobre si van a buscarla hoy o van a buscarla mañana, habría que ver las personas que iban a bordo de esta aeronave, aún desconocemos si se dio un accidente, aún desconocemos si tuvo que aterrizar de emergencia porque eso también pudo haber pasado, aún se desconocen las personas que iban a bordo de esta aeronave, lo que sí podemos confirmarles es que ya las autoridades de la Fuerza Aérea Hondureña tienen información sobre una aeronave que ha desaparecido y que inclusive ya nos han compartido las coordenadas, las últimas coordenadas que lograron obtener por parte de esta aeronave. Esta es una noticia en desarrollo, nosotros desde Noticieros hoy mismo vamos a mantenerlos informados en nuestras próximas emisiones y nuestras redes sociales sobre quienes pudieron haber estado a bordo de esta aeronave que se ha perdido en este punto, que se ha extraviado en este punto. Primero, Dios, vamos a rogar que haya tenido que hacer un aterrizaje de emergencia y que todas las personas que estaban a bordo de esta aeronave estén bien. Vamos a rogarle a nuestro Dios por estas personas y vamos a estarles informando sobre lo que está pasando. Aún tenemos muy poca información sobre esta aeronave desaparecida. Lo único que tenemos es la confirmación por parte de las autoridades que sí están buscando una aeronave y que esta aeronave tiene reporte como desaparecida. Ellos no nos informaron de cuántas personas iban a bordo de esta aeronave. Desde Noticieros hoy mismo vamos a confirmar en las emisiones posteriores y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.